El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, descartó que su administración esté quebrada, a pesar de las constantes manifestaciones y denuncias públicas de varios sectores de la sociedad, como sindicatos y representantes de la iniciativa privada, por los adeudos que mantiene con ellos el gobierno estatal. Este martes, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, afirmó que el endeudamiento que el gobierno de Cue Montiagudo mantiene con la organización es de 2.500 millones de pesos. Este mes y el siguiente mes vamos a dedicarnos a ir atendiendo los compromisos que están pendientes, por eso hubo un retraso en el programa de becas que ya se empezó a pagar, hubo un retraso en el apoyo a personas con discapacidad. Programas que quiero decirles que por cierto no existían, son producto de esta administración. Pero ¿cómo va a estar en bancarrota? A ver, no, 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 ¿quién dice eso? No existe eso. Cuando está en bancarrota, cuando no puedes pagar, cuando no tienes ingresos, el gobierno del estado tiene ingresos, pero también tiene gastos y hemos priorizado los gastos, el recurso para pagar los cortos plazos, estamos priorizando el poder pagar a los, ¿cómo se llama? A los programas que ya les mencioné, vamos a concluir perfectamente y vamos a pegarles y vamos a dejar lo que tengamos que dejar. Como cuando yo llegué, a mí me dejaron deudas por más de 2.500 millones de pesos y no pasó nada. Simplemente lo que hizo el gobierno actual fue pagarlo. Yo no me espanté de que teníamos que pagar los PPS de Ciudad Administrativa o Judicial. Yo nunca dije nada porque no son deudas personales, no son las deudas del gobernador en turno, son deudas o compromisos de un gobierno. Al ser cuestionado sobre el monto real de los débitos que dejará su gobierno a la administración entrante, se negó a responder con precisión. El que sea, el que ha venido informando el secretario de finanzas, ya lo hemos venido informando, les haremos llegar un folletito para que vean en qué se fue, dónde está. Muchas gracias. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.